La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana.